No sé ustedes, yo estoy completamente seguro de que en cualquier país democrático del mundo, incluso dentro de estos países semidemocráticos con visos de autoritarismo como ocurre con México, habría sido ya un enorme escándalo expresado en múltiples formas de indignación, tristeza y desilusión frente a todos los privilegios de los que ha gozado José Ramón López Beltrán, el bodoquito, el hijo mayor del presidente de la República. Si empezamos de adelante para atrás, tendríamos que señalar cómo es que, de manera incontrastable, que no le digan que no le cuenten otras mentiras de parte del gobierno, reitero, de manera incontrastable, el ejército mexicano, elementos del mismo, han estado a la disposición de José Ramón López Beltrán para atenderlo proveyéndolo de Remdesivir, que fue un medicamento que en 2021 en México todavía las autoridades sanitarias no habían autorizado, pero que en tratándose de un familiar del presidente, estos elementos del ejército corrieron presurosos para facilitarse los entre 30 y 40 mil pesos cuesta ese medicamento. Ya no hagamos cuentas sobre el conjunto de los medicamentos y el costo altísimo que la mayoría de los mexicanos jamás podríamos cubrir. En un periodo en donde la tasa de mortalidad fue mucho más elevada en virtud de la ausencia de esos medicamentos, y claro está, de la pésima estrategia del gobierno de la República para entender, para atender esa enfermedad. Para entender, dije, porque mientras el presidente decía que con el detente se podría ser incólume frente al virus, faltaban todos los medicamentos y las camas para atender a los enfermos. Todos recordamos tanto las cifras como las imágenes y los reclamos de muchos médicos que decían que no había ni lo más elemental para atender a los pacientes. Y ahora también todos sabemos en datos que fueron 800 mil personas las que fallecieron en medio de esta falta de brújula y abundancia de demagogia del gobierno federal. Porque además que, como todos sabemos, el presidente de la República utilizó la mentira como su herramienta principal de sus discursos y llegó a señalar contraviniendo absolutamente con todas las cifras aceptadas de manera mundial por organismos de salud mundiales, que México era un ejemplo para el manejo de la misma. Y todos recordamos también, como decía, que esta, la pandemia, se había domado paplinas, mentiras, en medio de la angustia de millones de mexicanos, que aún persiste, porque ahora no hay vacunas contra el COVID. Pero desde entonces, en 2021, como he dicho, ya recibía atención José Ramón de parte del propio ejército, proveyéndole de este medicamento que es tan caro. El gobierno, en efecto, como han señalado distintos testimonios, decide quién vive y quién no. Y así lo hizo porque no autorizaba el uso del remdesivir. Pero sí se lo dio a José Ramón. Y también las mejores atenciones a él y a su esposa. Para que, además de todo, le hicieran el qué hacer. ¿Qué diablos tiene que pasar en nuestro país para que, si esto que se encuentra plenamente verificado, no conmociona incluso a los propios seguidores de Andrés Manuel López Obrador? No me refiero a los bots programados, claro está, para descalificar esta información, esta revelación que dio latinos, encabezado por Carlos Loret de Mola. Eso es parte de la maquinaria del gobierno federal. Tampoco me refiero a los farsantes de la 4T, que, por ejemplo, recuerdan ustedes, Álvaro Delgado se indignaba por los privilegios que tenían los hijos del entonces presidente Enrique Peña Nieto que volaban en avión de la marina rumbo a Acapulco y ahora se queda callado. Igual que Gennaro Villamil, igual que Sabina Berman, igual que todos esos nombres que muchos de ustedes conocen gracias al libro que nosotros hemos publicado. Y que, por cierto, está a punto de batir nuestros propios récords de venta al llegar a 600 ejemplares. ¿Qué tiene que pasar? Vuelvo a preguntar. ¿Qué tiene que pasar para que en México haya esta conmoción? Sí, me refiero a las personas de buena fe, a los que repiten que esto no es cierto, porque como ha hecho el presidente, ad hominem, critica al difusor de la noticia, pero no enfrenta a la noticia misma. Critica, dije, difama, insulta, pone en la picota y en riesgo también su propia vida, como lo ha hecho con Carlos Loret de Mola, como lo hizo recientemente con Daniel Moreno, el director de Animal Político. En vez de enfrentar la noticia, y la noticia es proveniente de documentos revelados a través del Guacamayalix, que el propio presidente de la república aceptó como verídicos. Y callan. Y los reporteros que asisten a las mañaneras callan, porque a ellos les pagan, a muchos de ellos les pagan, por pregunta. Entre 10 y 15 mil pesos por preguntarle al presidente. Entre 10 y 15 mil pesos por leerle alguno de los elogios como los que escuchamos más recientemente. En contraste con los periodistas que hacen las preguntas de adeveras para explicar o para pedirle explicaciones al gobierno sobre distintos tópicos y entonces el presidente de la república vuelve a prevaricar, a insultar, a exhibir, como lo ha hecho tantas veces con tantos intelectuales, periodistas, como lo ha hecho con Héctor Aguilar Camín, como lo ha hecho. Estamos haciendo un recuento. 111 veces mencionando a Enrique Krause, el historiador, una de las principales obsesiones de El Enano de Palacio. Es todo eso lo que enmarca un suceso como este que, como he dicho, en cualquier país del mundo habría significado un grandísimo escándalo y una erosión en la credibilidad del presidente, que aunque ésta en efecto ha ido ocurriendo, en este caso tendría que ser de modo estrepitoso. Malas noticias para los simpatizantes de buena fe del presidente de la república. ¿Pueden ustedes decir y seguir los dictados discursivos que desde el Palacio de Gobierno el presidente de la república marca y Jesús Ramírez ejecuta? Y cuestionar a Carlos Loret y a todos los que he comentado, cuestionar, etcétera, y decir todo absolutamente lo que quieran. Pero lo que no pueden hacer, lo que no podrán hacer, es negar una realidad que se les embarra, que se nos embarra en la cara, que es justamente uno de los ejemplos clarísimos de privilegios en contrario sentido a lo que el presidente de la república dijo durante campaña, que no había privilegios, señaló. Y comenté con esta breve reseña, de adelante para atrás, porque no debemos olvidar la casa gris, el conflicto de interés entre un familiar del presidente y una empresa que ha recibido jugosos, muy jugosos contratos de parte del propio gobierno. Y que así, viviendo una vida de rey, el propio José Ramón se encuentra completamente en la impunidad. ¿Ustedes se acuerdan de ese video? Permítanme un segundo. ¿Ustedes se acuerdan de ese video en donde poco antes de asumir la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador y su familia exhibieron una supuesta humildad y una supuesta ausencia de privilegios para los propios familiares del presidente? Lo estoy buscando. Pues, qué manera, eso sí, qué manera de escupir al cielo, de burlarse de los mexicanos, de quienes creyeron en el presidente de la república de buena fe. Miren ustedes, a ver, a ver si lo alcanzamos a escuchar. Miren, siempre procuro recomendarles que nos alejemos lo más que se puede de lo material. Me gustaría seguir tomando café en cualquier cafetería, tranquilo, caminar por la calle, ir al metro. Eso es lo que le gustaría, tomar café en cualquier lugar, tranquilo, en el metro, en un metro en el que no se puede subir, de ninguna manera. Él tan lleno de privilegios, a diferencia de nosotros, porque aquí abajo no va a faltar quien diga que muchos de los comunicadores no usamos ni siquiera el metro, eso es una soberana mentira. Pero independientemente de eso, la distancia que hay entre esta hipocresía que acabamos de ver y la propia realidad de un hombre que vive con Rolex, con tenis de más de 100 mil pesos, que vive y que está en los mejores eventos sin tener un trabajo. Es el junior de la 4T. Y los privilegios de los que goza ahora. Ahora, eso, eso debería de ser un acicate para gente honrada que ha creído en Andrés Manuel López Obrador suficiente para abrir los ojos y entender la larga, muy larga noche que está viviendo nuestro país y que solo depende de nosotros el amanecer. Si somos capaces de pensar por nosotros mismos, de pensar con generosidad y respeto con nosotros mismos y con el otro, y frente a las evidencias, no tacharlas, sino aceptarlas, digerirlas y cambiar el timón. Aún es tiempo.